La Escuela de Minería en José de la Quintana con el profesor Dario y los alumnos Milagros, Pablo y Juan. En esta escuela también no se puede hacer la medida. No pudieron hacer ninguna medida para los marchas de Quintana, pero podemos escuchar la presentación de los estudiantes. Quizás podemos escuchar Milagros. Milagros, por favor. La Escuela de Minería IP265 se encuentra situada en la localidad de José de la Quintana, en la provincia de Córdoba, República Argentina, a 50 kilómetros de la capital en zona rural. Fundada el 1 de julio de 1954, se especializa en la formación de técnicos mineros durante un ciclo de 7 años. Cuenta con más de 300 alumnos y una residencia estudiantil para 50. Alumnos de 11 a 18 años usan las materias básicas y la necesidad en la Tecnicatura de Minería. La Escuela mantiene convenios con empresas privadas, donde se realizan pasancias y prácticas relacionadas con actividades mineros. Cuenta también con material y herramientas, laboratorio de genocía y una línea abandonada por donde se trata de crecer. Gracias, Milagros. Gracias, Milagros. Gracias, Milagros. Gracias.